Gente, ¿qué hacemos? ¿La intro con el set up? ¿No te crees? ¿Cómo lo veis? Aquí me he creado yo calvo, una vez. Hostia, tocho. Vamos a hacerlo con el de Hugo, que ya que estamos aquí. Hola a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Soy MisterColodio y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estoy haciendo este vídeo desde Galicia, desde la casa de Hugo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Os dejaré sus redes y tal, porque gracias a él hemos podido jugar en directo a la temporada 3. Y jugar el IVA inéfico, que dentro de poco tendréis un resumen en YouTube también, por si no lo habéis visto en stream, que estamos ahora mismo jugándolo en directo. Y nada, os traigo la primera victoria de la temporada 3 de Fall Guys. Espero que os guste muchísimo, son nuevas pruebas y todo eso. Si queréis decir algo por el chat, ya que estamos en stream, Alberto se ocupa de poneros en el vídeo, 100%. Yo confío en Alberto. Metiéndole más trabajo a Alberto. Lo siento, te quiero, Alberto. Vale. El subjero es un tío. Ay, Dios. En fin, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal para más Fall Guys temporada y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¿Sabes lo que me molaría? Que pusiesen la primera capa con tres golpes, la segunda capa con dos golpes y la tercera, la última, con solo un golpe. Sí. O que varían a todos. ¿Sabes? Y así sería más rápido y cuando llegue la final sería más rápido. La gente me ponía más rápido y creo que sería más tryhard, ¿sabes? La prueba. Sí. En vez de tres, tres, tres. Me molaría más, tío. Si te daría un componente más, que tuvieras que pensar lo que estás haciendo. Tú, 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 tú. Vale. Ok, izquierda. Hay texturas extrañas ahí en medio. ¿No te ha pasado a ti, eh? No, hay que dar. No sé. ¿En dónde te referías? O sea, cuando vas pasando entre medias de las cosas esas que te tiran para arriba, es como que te chocas con algo invisible, como con paredes. Es algo extraño, no sé. Espérate que me da la bola. Uf. Vale. Encantado, chavales, encantado. ¿Qué pasa? Mi chat, tú. Mi chat. Estamos presentados. Vale. Esto lo van a parchar, que si no, no tiene sentido esta prueba. Es totalmente absurdo. O sea, la rueda esa para qué sirven. Y es que es eso. Va a llegar un momento que lo va a hacer todo Dios. Claro. Se va a acabar la prueba en menos de un minuto. Sí. Creo que voy a ir por la derecha. Voy a ir por aquí, eh. Te va a cuadrar. Te va a cuadrar. Te va a dar igual. Vale. Que solo pones un timer y harías que la gente se picara muchísimo por los tiempos. Sí. Intentar mejorar, hacer frapper, caer. Muy igual. Imagínate un modo contra el ojo de los mapas. Sí, es que por eso te digo. Te haría guapo eso. Ya no hace falta ni que fuera un modo. Lo metes ya aquí. Metes un timer. Sí. Le has quedado y le das más vida a las partidas. Increíble. Voy primero. Vale. 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 Entiendo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! Vale, vale. Te acerco. ¡Bue, caes ahí, Ripe! Vale. Bien. Perfecto. Sí que hay guay. No me clasifico ni de coña. Yo creo que no, eh. Vale. Vale. Creo que no hay cheque. O sea, abajo volverías a salir. Abajo de todo. ¡Somos cinco! Bien. Pero soy rojos, da igual. Es ya. ¿Te imaginas que perdemos? Estoy siendo cinco. Ya te diste, la verdad. Molería que hubiesen copos de nieve en plan dorados o algo así, ¿sabes? Ya, sería buena idea eso. No sé, talico. La mecánica del juego siempre, no sé, como que hay una especie de bonus, ¿sabes? Sí, que la gente se pelee por el mago. Sí, que saliera uno o dos. Ojo. Vale, locos. Está bien. Un poco al hacer la partilla. Esta partilla, esta partilla. Sí. Nosotros también vamos bien. Vale, un poco, un poco. Vale, bien. Vale, bien, bien, bien. Bien. O sea, vamos bien todos, en verdad. Sí, estáis muy empatados. Vale. Una vez más y ya... ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! Vale, bien. Pues para la izquierda hay un montón, ¿eh? La izquierda. Es que es lo que te digo. A veces ya ni te rentas mucho. Una vez ya has ido por el medio y ya he ido varios. Sí. Te quedas yendo parando y pasas en la misma zona y coges un bonus. Sí. Y por aquí, por aquí, por aquí. Te esperas a que respawne en el medio y no vuelves a hacerlo. Es clave, es clave. Sí, por aquí, sí. Vale. Ahora le desco la sub un segundo. No está parando una flor. Vale, bien. Bien, bien, bien. 71. Vale, bien, sí. Ahí está. Qué locura. Ahí, ahí está. Mira, ya llenamos, yo creo. Sí, sí. Mira, mira, se va para la derecha encima. Y sí, y sí. Tres, cuatro de gratis. Sí. Ya está. Yo creo que es lo mejor eso. Bien. Antes una vez, luego vas por la zona que más que... Sí. Ahí luego cuando respawne, para el medio otra vez. Vale, pues final. Pues nada, ya lo fino. Eh... No voy a mirar, míralo tú. Buah, rodillo. He mirado tu ilusión. Literalmente has dicho rodillo. Me he quitado la mano. Estoy ilusionado. Joder, perdona. Tío. Corazón negro lo tengo, loco. Joder. Nah, esto está bugeadísimo, tío. Es que no sé ni cómo se llama la otra. No sé qué es rodado. La otra es rodado final o no sé. Sí, era algo parecido al otro título también. Era algo mortal. Y hay más pruebas, ¿no? Que no he jugado de Navidad todavía. En plan normales. Déjame pensar. O sea, te falta la del pingüino. La del pingüino. Algo mejor no. Y creo que ya has visto todo. O sea, bueno, te queda la otra final y ya está. Te queda la sartén. Ahí la otra final, claro. Yo creo que aquí lo único posible de ganar es que queden 3 o 4 en plan al final de todo. ¿Sabes? Cuando esté ya todo quitado, más o menos. Si quedan 8 o 7 es complicado. Esa zona es muy buena, pero claro, se va a pelear todo. No, 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 no. No tengo mala zona, ¿eh? Pensa que por allí. ¿Qué hace, tío? Ah, quedamos nuestros dos. Sí. Puedes saltar de allá, ya, ya. Hostia. Ah, vale. Venga, gran. La victoria es mía, bro. GG. Let's go. Muy buena. Vamos, GG. Bien. Primera victoria de la temporada. Let's go. Tío, al fin, ¿eh? Pensaba que no ganaba esto nunca, tío. Es que es muy random, tío. Yo creo que al final es coger el truco también, porque también despista mucho que resbales. Yo creo que si no resbalase sería más... Totalmente, sí. Es tanto que hemos jugado los saltos como una hexagonía y muchas veces no tiene nada que ver, ¿sabes? A veces la lías por eso. Sí, sí, sí. Nice. ¡Suscríbete!